No sé si usted así le habla a la gente, pero a mí me parece que usted está bastante alterad. Así me mandó decir, que si soy inocente o me hago p***, ni una ni otra. El tema, yo creo que más grande que he tenido. Cuando no estás de acuerdo, entonces se empieza a f***er o entonces se empieza a... En un ambiente de trabajo es poco probable que todas las personas se lleven muy bien, sean amigos o no hayan diferencias. Y todo parece indicar entonces que los medios de comunicación definitivamente no son la excepción. O sea, yo tengo las notas y usted no las tiene. Pues justamente hemos sido testigos de una tensa discusión entre Gustavo Adolfo Infante, María Alvarado y Joana Vega Biestro. Quienes justamente son sus compañeras en el programa matutino de Imagen Televisión. ¿De qué se trata, Hugo? Aquí se trata de decir la verdad nada más. Y es que el reconocido periodista de espectáculos estuvo protagonizando una disputa con sus dos colegas en pleno programa. Y pese a que los integrantes del show trataron de calmar las aguas, esta discusión siguió adelante y evidentemente los televidentes estuvieron presenciando absolutamente todo en señal en vivo. Saquen sus notas. Aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la realidad. Todo comenzó cuando en el programa se emitió una nota acerca de la verdadera relación de Sherlyn con Giovanni Medina. El mismo que es el exnovio de Ninel Conde. Y durante los comentarios que iban surgiendo, Gustavo Adolfo Infante aseguró entonces que él tenía contacto con este popular empresario. Lo que desencadenó de inmediato que sus compañeras criticaran ciertas cuestiones editoriales respecto a la cercanía que tenía el conductor con las fuentes de información. Aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate. Tales palabras de las conductoras provocaron entonces un enorme disgusto de este famoso periodista de espectáculos, quien decidió entonces acusarlas de desacreditar siempre su trabajo. ¿Quieren desacreditar? Pónganse a trabajar. Me parece muy mal que hagas esto. Además estuvo enfatizando que las notas exclusivas como declaraciones o rumores solo las consigue él y que ellas simplemente no hacen su trabajo como debería ser. Empezando por Joana Vega, a mí la neta me tienen muy cansado. Y fue entonces como después de que el jueves pasado ocurrieran estos dimes y diretes, mismos que fueron escalando de nivel durante la transmisión en vivo de Sale el Sol, la producción del programa finalmente rompió el silencio y estuvo tomando posición ante estos desafortunados hechos. O sea, me estás am*****ando a nadie. Estoy diciendo lo que yo le voy a decir a la empresa. Pero por si esto fuese poco, Gustavo Adolfo Infante aseguró que iba a hablar con los directivos del canal para no trabajar en el programa Sale el Sol, o para que de alguna forma tomaran acciones despidiendo del espacio televisivo a Joana Vega Viestro. Le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. O que aquí quita Joana. Y como era de esperarse evidentemente, este hecho provocó una serie de comentarios en las redes sociales, de los cuales la mayoría eran en contra de este periodista, por haber tenido ese mal comportamiento frente a algo que no le parecía correcto. Ana María, Joana Vega Viestro, discúlpenme por favor porque vamos a seguir trabajando. Fue entonces durante la emisión de este viernes del matutino de Imagen Televisión, donde la conductora Paulina Mercado estuvo presentando el programa y lanzó un breve comunicado ante las cámaras. No en todos los trabajos tenemos que ser hermanos y llevarnos bien. Asimismo, la presentadora también ahondó en que la producción del matutino no estaba dispuesta a permitir cualquier tipo de acrimonía. Estamos convencidos de que juntos somos más. Primero le ofrezco una disculpa a la audiencia, que es lo que más nos importa. Tras estas declaraciones y ya adelantados en una sección de espectáculos llamada Pájaros en el Alambre, Gustavo Adolfo Infante entonces decidió hablar sobre lo sucedido y se disculpó públicamente. Si mis compañeras se sintieron oídas, ofrezco una disculpa. Incluso Infante estuvo mencionando que este tipo de situaciones no volverán a ocurrir y se estuvo comprometiendo además a trabajar con profesionalismo. Se generó una discusión en la cual levanté la voz. Y tal parece entonces que luego de estas recientes declaraciones del conductor, todo quedó como borrón y cuenta nueva. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.